Daniel Bisoño ya salió de terapia intensiva Que me dijo, ya la libraste La increíble lucha de Daniel Bisoño por su vida El reconocido conductor Daniel Bisoño, de 50 años, se despidió de su hija porque pensó que no viviría para contarlo Tras días difíciles en terapia intensiva, luchando por su vida mientras estaba entubado, Bisoño pudo experimentar una historia de resiliencia y amor inquebrantable En una reveladora entrevista con Patty Chapoy, el conductor compartió los detalles de este impactante evento que cambió su vida para siempre Con lágrimas en los ojos, Bisoño narró cómo se dio cuenta de que su salud se deterioraba después de experimentar un malestar prolongado que incluso lo llevó a temer por su vida Llegando a considerar la posibilidad de tener VIH De aspecto más delgado y frágil, Bisoño regresó a la pantalla chica para hablar sobre esta amarga experiencia que lo tuvo al borde de la muerte Sin embargo, su familia y su exesposa estuvieron a su lado, brindándole un apoyo incondicional y cuidándolo durante su proceso de recuperación Uno de los momentos más conmovedores fue la despedida que tuvo con su hija Micaela antes de ser llevado al quirófano En ese instante, sin saber si volvería a verla, Bisoño expresó su amor inmenso por ella Una foto de su amada hija pegada a su cama se convirtió en su fuerza y motivación para superar todos los obstáculos Las emociones afloraron cuando Bisoño recordó el momento en el que finalmente fue extubado Los médicos lo animaron y le dijeron Vamos, échale ganas, tu hija te está esperando, tú puedes Aunque sintió que se quedaba sin aire segundos antes de ser liberado del tubo, finalmente pudo respirar por sus propios medios Los médicos aplaudieron mientras le decían las tres palabras más hermosas que podía escuchar Ya la libraste Para Bisoño, estas palabras se unieron a la primera vez que escuchó la más hermosa de todas Ya nació Refiriéndose al nacimiento de su hija El conductor explicó las causas que llevaron a la ruptura de sus varices esofágicas Una pérdida de peso significativa, el impacto del azúcar y posibles daños hepáticos Aunque descartaron la cirrosis y la hepatitis, los especialistas le aseguraron que, si se cuida adecuadamente, podrá llevar una vida completamente normal La historia de Daniel Bisoño se convierte en un testimonio inspirador de lucha, amor y determinación Su regreso a la vida nos recuerda la importancia de apreciar cada momento y valorar a aquellos que nos rodean Un capítulo de su vida que nos enseña que, incluso cuando todo parece oscuro, siempre hay una luz que nos guía hacia la esperanza ¿Y usted qué opina? ¿Crees que se trató de un milagro? Respóndenos en los comentarios No te vayas sin antes ver la reacción de Bisoño al resultado errado del VIH que lo dejó tirado en el suelo llorando En el siguiente video te dejo todos los detalles ¡Gracias!